aquí estamos en una cancha de ministerial para que se jalen toda la raza manden estrellas por favor si quieren grabaciones en 4 hd ya ya valía sale pues que tal amigos saluditos estamos aquí en la cancha de la ministerial guasave sinaloa aquí a una cuadra de la prepa guas van a jugar amigos aquí lo tenemos al bigotes al rada y al fernan flow le van a jugar al zurdo al cachorras y al nitrón eviten apostar por transmisión así es no apuesten en vivo porque luego no les pagan y los bloquean y le echan la culpa a uno a mí es importante ganar de toro bota blanca viene al 100 y y y y y eso anda fino y bota blanca carbón 2-0 carbón 2-0 arriba el zurdo aquí le apostamos el sal güero el chinito esta dura pero yo que baila el güero es que no se que no conozco los compañeros que ve el güero la neta para serle sincero eh tope un paro hizo el güico cojo una caridad y dije no puedo creer que la grabe no apagala regala dejadita madre que buen saque sigue pura raya 3-0 es que esos saques son del penano mira poros le dicen cachoras se fue como cachora buen tope del rada señores 3-1 si si lo vuelan y agarra un chingo de bola eres el único rada mes que rollo me tiene preocupado el aca con la barca que se llevó mira ahí va afuera ah madre como era muerto como era muerto de ser aquí mejor hubiera agarrado que ella va ahora está preocupado por favor ¿sabes? eee no limpia pero la cacha mucho no abuse compadre no abuse no pasa fue raya bigotes 3 a 2 sigue arriba el zurdo con una pavones de pico el saque aquí lo van a ganar el saque aquí no llega no llega ahí llega bien no tiene combine wey no mames es que le fue la cala tiene agarra esa baica agarra el gordo para como 50 mil pero la baica 4 a 2 pues su chingada madre aquí tengo la nota ay madre venga tu nana hay red le hubiera puesto esa madre como se llama los iphone wey para las cosas cuando se pierden hay po ah lo 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 encuéntrame eh que no saben esas mamadas si una rodita cira es una rodita cira wey no pero se busca solo ya wey no tiene saque aquello wey no tiene saque 4 a 3 ay ya descansé ah y se murió mamá se pone coca a mi también wey jajaja este es loxo este es loxo este hijo se acuerda que le dice que le loxo se meteo en el pie a la verga que rollo tiene un trago mero 5 a 2 creo arriba puro saque ahorita 6 a 2 gracias ya que hace que son del combinador wey mira divertirte viene a alegar a la verga Seguirá adelante, está el combinador. ¿Cómo va? ¿Soy tres? A ver cómo va. ¿Tú lo conoces al negro, al hermano del espárrago? ¿Al negro? ¿Qué tal en fin? No, güey. ¿Tú lo conoces, güey? ¿Al negro, al hermano del espárrago? ¿Quién dice? Al negro, al hermano del espárrago. ¿Y de la China, de la tierra? No, no me acuerdo. ¿Tampoco? ¿Elga, güey? ¿De la China, de la China, sí? ¿Tiene un hermano del espárrago, en la negra? ¿El negro le dice que no hay un fin? Pregúntale al turco, ¿hace cómo le levantaban los ganchos allá? ¿Este turco? ¿Allá en la 19 de la Broadway? Es que el negro había morrido, fue para otro lado. ¿Cuántos años tiene el morrido? El negro, en la cama de mi compa, yo creo que sí está allá. ¿No? ¿45? ¿6? El negro tenía arriba de unos 40 años. No, 40 años, está 45 años. Si miras el pelo de él, yo pensé que él lo iba a cobrar. Cambio de cuadro, amigos. Cambio de cuadro, amigos. ¿No te decía Paco? El quick también es de la mafia. Mira, este lo conoce el negro. Este, el pechito lo conoce el negro. Acá, lánzalo bien. Tres, una. ¿Cuál es el elite? Tres, una. Tres, una. Cuatro, una. Cuatro, una. Cinco, una. Cinco, una. Cinco, una. Cinco, una. Cinco, una. Cinco, una. Porque la garra atrás ya no llega. A la orilla atrás. ¿Cómo está el manager bigote? La bocha. Buena bola. No, a la bocha estoy diciendo aquí porque está diciendo que estoy aquí. Ah, verga. Es cuestión que le reciba el surdo más atrás. Ya no llega. Que le pega, saque esto. No, más que le pegue. No, más que le pegue. No, no. No, no. No, más que le pegue. No, más que le pegue. Es que el bigote le combino y lo va a clarear. No, más que le pegue. ¿Cómo está dando el ataque? ¡Vamos! 5-2 6-2 6 malas para el bigote, 2 buenas para el zurdo No combina ni nada el nitrón 7-2 Ni nada le combina el nitrón Saca el rabel a ver como saque no mas hay hambre Es el único saque que lo esta metiendo ¡Vamos! 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 7-3 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a probar! 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 ¡Ja, ja, ja! 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 Ya está malo amigos el combine del nitrón 4-1 ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Sigue! ¡Fuerta! ¡Sigue! 5-1 Los iban robando Este bigote con bigote no le gana Este bigote no le gana Que le gana con ese claro bigote Con tres claros le gana el bigote El de adelante el nitrona Trae el sur de adelante Los mira pues Pero pues no le dan el saque La bocha La cena mijo Que no hay palo Que no hay nada No hay sangre No hay nada 6-1 6-1 La combina está mal En la revancha ganamos ¿Cuándo? O mañana O mañana ¿A qué lado? ¿A qué lado? O sea que ahora la va a pedir Pues ya llevan 6 7 Secretario Secretario A los que no te animo ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? La única ¿Quién dice? Pero solo no las llevas ¿Quién dice? Mira que Sanchez es lo más Está yo buena es que platicó con las lobitas toda la noche sí, me dio con las lobitas sí, me dio con las lobitas sí, me dio con las lobitas sí, sí sí dependiendo de una vida más cómica, me hicieron en la lobita la lobita hola 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 yo no se salgan, no se salgan de adelante, ahí queda sin la buena pegada me encanta, no más tarde tres cuartos le llegan un suero mágico, unas vedolletas y a lo mejor otras manas de recalcán ¿eh? y la de Sobrau llegan solo personas y la de Sobrau llegan solo personas chasados de él y Sánchez no hay sánchez de su mano y la bocha ¿che hay que venir a la bocha? ¿qué punto? ¿qué punto? ¡Suscríbete! 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 No han agarrado bolas, bolas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que el bigote los tenía adelante, pero ya no van a ir al bigote ahí ¡Buen saque! 2-6 ... ... ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!